Bueno, el balance, al final las pretemporadas indican que te tienes que poner en forma y no te suelen decir mucho más de a qué nivel físico llegas y si tienes bien adquiridos algunos conceptos. Creo que la pretemporada no es la mejor del mundo porque llega la gente tarde por temas de mundial, por alguna lesión que hemos tenido y que nos hace no estar al equipo al completo para poder hacer la pretemporada. Más allá de eso, creo que los partidos, hemos escogido partidos exigentes para saber un poco la realidad de cómo estábamos y bueno, creo que el final de la pretemporada con el partido en Alicante en el que no estuvimos bien nos indica que si no ponemos el 100% todos los días, pues vamos a tener problemas. Bueno, pues lo veo en construcción porque lo que te decía, al final el no poder contar con todos retrasa ciertas cosas pero no los veo mal. Veo que el equipo tiene muchísimo margen de mejora, que para eso está la pretemporada pero creo que llegamos en un buen momento a la espera de poder juntarnos todos. Bueno, lo primero él ya ha empezado a hacer cosas con el grupo, con lo cual sería un poco justo este partido aunque no está descartado y en el siguiente partido ya sí que seguramente será parte del equipo. ¿Cambiar? Pues cambia bastante. El final es el top 3 de reboteador de la liga, posiblemente uno de los jugadores más importantes de la competición con lo cual nos cambia un poco porque queremos darle mucho protagonismo que a día de hoy no podemos. Pues afrontar los partidos con eso que tú nos has dicho. Para muchos club, yo creo que para casi todos, el que vayamos nosotros allí es un día importante por enfrentarse a estudiantes y nosotros tenemos que tomarlo como tal. Eso significa que vamos a encontrarnos a todos los equipos extra motivados, siempre igual. Entonces tenemos que saber jugar con eso y no llenarnos de una responsabilidad cuando llegue el momento.